7. Tengo un poco de agua y me trajo en el bachismo. Es que es en el bachismo, aquí hay pocas veces. Joder, mí es puño y cortas pocos. Me trajo muchas buenas. A la derecha, tú tienes una serpentina. ¡Mechón! ¡Mechón! ascoltan Cuando eras pequeñas, verlos era la emoción. ¿Viste? Es un dios, es un ídolo, ¿no? ¿Viste cómo hace las brazos?